Música 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 Para revivificar y tu visión del mundo reconsiderar Música La cara revivica y tu visión del mundo reconsidera Como una leona, como una camiona Defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona Pues no perdona, el pleno me abandona Lequea los nicachones y cocodas Los papeles que despiertan el fuego llego al tiempo Somos nuevas semillanas y hemos independientes No se puede para la gente, no es decir diferente Cuatro con el tren se enojado y el doce diferente Ejercito despierta, alerta El poder contra el tirano se manifiesta Ejercito despierta, alerta El poder contra el tirano se manifiesta En San Martín, ruge en vacío No parece león, no parece loito Ejercito despierta, alerta No parece león, no es decir Y se haми reddit, ruge en vacío Y se han saltado en vacío Silengan'da R stockpile con esahältni No parece león, no es decir R stockpile con esa lengua Qué en música ¡Muchas gracias!